ETA, 853 víctimas portales, 6.384 heridos, 224 atendados por resolver, 25.000 millones en gastos, 10.000 personas extorsionadas, 150 millones de euros recaudados de drogas, extorsiones, secuestros y armas. Les recuerdo que nuestro partido fue fundado por José Ortega Lara, la persona que más tiempo ha estado bajo el secuestro de ETA. Y que se los olvide, estas dos balas se las sacaron a Miguel Ángel Blanco. Acuérdense quién ponía la nuca y quién pegaba los tiros. Muchas gracias.